Señorías del Partido Popular, lo que ustedes tienen con las pensiones públicas se llama obsesión por la privatización. Permítanme que desconfíe de ustedes, señorías, que desconfíe de sus intenciones, pero sus acciones les delatan. Miren, dejan ustedes al borde de la bancarrota la seguridad social, vacían la justa de las pensiones, precarizan los empleos y enfatizan los mini-yocs, con lo que hay menos ingresos en la caja de la seguridad social. Como se cotiza menos, como he dicho, la seguridad social no se va a recuperar. Se congelaron las pensiones, esto lo hizo el Partido Socialista en su momento, modifican la ley para que se revaloricen las pensiones, solo un 0,25%, lo cual está muy por debajo del aumento del coste de vida, por lo que dejan a los pensionistas en una situación de cada vez más pobreza. Permiten que, como norma general, un pensionista pueda trabajar a la vez que cobra la pensión, por lo que cada vez más gente lo hará por necesidad, puesto que las pensiones cada vez van a ser más bajas, y con ello puede permitirse seguir bajando las pensiones sin que se cree una gran alarma social. Incentivan los planes de pensiones privadas, y si no, ya lo veremos, que estoy segura de que va a estar muy cerquita. Y con todo esto, lo que pretenden es crear un clima en el que la gente vea que las pensiones públicas cada vez son menos viables, cada vez se puede vivir menos con ellas y se empiezan a meter en planes de pensiones privados. La estrategia perfecta para privatizar las pensiones sin alarmar a la sociedad. Esa es la metodología de M. Rajoy, como una hormiguita, poquito a poco, con paciencia. Ese es su plan. A eso llaman ustedes adaptar las pensiones a la realidad. Y aquí viene la moraleja. ¿Quién se irá ganando con esto? Las empresas financieras. ¿Quiénes van a salir perdiendo? Nuestros mayores. Yo al Partido Socialista hoy, que ha dicho que va a apoyar esta enmienda, le pido que no se dejen caer en esta trampa, por favor, que no se dejen caer en esta trampa y con ello a nuestros pensionistas. Pero es que además esta iniciativa va a haceros una segunda cosa, otra cosa más, que es eliminar la tercera edad. Con esto van a eliminar la tercera edad por completo. Es lo que van a conseguir. Miren, señorías, esta medida no es pertinente por varias razones. Primero, porque lo que necesitan las personas que se jubilan no es verse obligadas a trabajar porque su pensión no les llega para vivir, sino una jubilación plena con una pensión pública de cuantía suficiente y en condiciones de dignidad. Segundo, porque ya desde el 17 de marzo de 2013, se los recuerdo ya a ustedes, se permite compatibilizar el 50% de la pensión. Eso sí, exclusivamente en el sector privado, en la modalidad contributiva y cumpliéndose algunos requisitos como el mantenimiento del empleo, cosa que ustedes no meten en esta proposición no de ley. Tercero, porque no contribuye a paliar la crisis de los ingresos del sistema de seguridad social, que es el principal problema que tiene ahora mismo nuestro sistema de pensiones público. Cuarto, porque las políticas públicas en materia de empleo deberían ir orientadas a frenar el desempleo juvenil y la emigración de nuestros trabajadores cualificados a terceros países antes que incentivar el retraso voluntario de la edad de jubilación, que con esto también se mejoran los ingresos a la caja de la seguridad social y hace sostenible nuestro sistema de pensiones público. Y quinto, porque seguimos teniendo una tasa de desempleo de larga duración, perdón, un número de personas desempleadas de larga duración que está en torno a dos millones de personas, la mayoría de ellas mayores de cincuenta años. Y los esfuerzos de nuestro sistema de seguridad social debieran orientarse antes a mejorar la situación de estas personas que al pago de las pensiones de personas que ya de por sí trabajan. Señora Franco, termino. Miren, mientras ustedes, señores del Partido Popular, señorías del Partido Popular, quieren hacer negocio con las pensiones, los del Grupo Confederal de Unidos Podemos, defendemos fervientemente y sin condiciones los derechos sociales y con ello las pensiones públicas. ¿Saben por qué? Porque estamos defendiendo España, señorías.